¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas? ¿Cuántas traes tuyas y cuántas de cajón? Pues mía son dos. ¿Y traes las dos? ¿Eh? No, mía son dos. Pero creo que no valen los cajones más populares. ¿Cuántas traes las dos? ¿Dónde se va? ¿Cú tú singing en el mí? ¿Eres 2. ¿Estás en el mí? ¿Estás en el mí? ¡Suscríbete! 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 La rima se advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Y eso me hace llorar. Cuánto quieres? Cuánto quieres? Cuánto quieres? No, es el primero. No, es el segundo. Segundo? No, es el primero. Cuánto quieres? Ya no hay idea. Es el segundo, pero igual segunda. Es el primero. Es el primero. No hay idea. No hay idea. No hay idea. No hay idea. Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué crees? ¿Cuánto hay tus estresos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué crees? ¿Y te dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Y te olvides, cuanto quieres, por ir que te alejes, cuanto hay tus estresos, cuanto quieres, por ir que te labies, y me dejes en mi vida en paz. Pobre leña de piru, que no sirve ni para leer, pobre leña de piru, que no sirve ni para leer, no más para hacer llorar. Pobre leña de piru, que no sirve ni para leer. Como no sirve ni para leer, que no sirve ni para leer, no sirve ni para leer, no sirve ni para leer. Como en la vida te decía que no No me ha nacido Dices que me hagas siempre y me hagas No me hagas en el alma Y no cuando te vienes te vas a pasar No me hagas Es cuando me bailabas De manarte mucho en la ciudad Estuve ciegamente dentro de mis sueños que has metido Pero no te confieso que en cualquier momento no vuelvo conmigo Bajaré de nuevo si te he aguantado hasta ahora Es por lo que hemos vivido No me hagas siempre y me hagas siempre y me hagas siempre